El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el lunes a su homólogo colombiano Iván Duque de liderar una coalición militar en su contra. Además, Maduro ordenó armar hasta los dientes a 1,6 millones de personas que integran la milicia, un cuerpo civil que apoya militares. El gobernante socialista afirmó que su fuerza armada está lista para repeler cualquier incursión. Según Caracas, el complot incluye el entrenamiento de tropas de estadounidense, para tomar bases militares en Venezuela y de mercenarios en Colombia para simular ataques de efectivos venezolanos contra países vecinos. Maduro, que denuncia sistemáticamente conspiraciones, ha acusado a Estados Unidos, Colombia y Brasil de poner en marcha un nuevo plan para derrocarlo o asesinarlo, mientras se alista para iniciar su segundo mandato el 10 de enero, cuya legitimidad cuestiona gran parte de la comunidad internacional. Maduro, que tiene además casi 5 meses, no mientras se alista al marcha un nuevo plan por margen. Gracias.